Bienvenidos a esta nueva entrega ahora vamos a jugar al pokémon el pokémon espada que salió el 15 de noviembre como pueden ya ver ya está empezado no voy a hacer toda la intro de nuevo porque es el tutorial y realmente es bastante engorroso para aquellos que ya saben jugar como se juega el pokémon es igual que la todas las otras entregas el tutorial la cosa empieza a cambiar una vez se empieza a progresar el mundo más extenso los pokémones son más variados ya de la primera instancia ya en tipos y habilidades y la verdad que está bastante interesante miren qué hermoso que es este juego qué hermoso este mundo abierto o en la primer sector no tenemos esta nueva algo de la nueva entrega son piedras que se juntan energía y tenemos éstas también pokémones gigantes en las que más podemos pelear podemos invitar a otros para que jueguen vamos a empezarlo así porque si no puede aparecer alguien como no puede aparecer así de simple son las batallas dynama dynama se para se llama el tipo de acción de hacer los pokémones gigantes o pokémonos dynama son pokémones gigantes básicamente dynama de energía de dynamos o de autoenergía y todo gira en torno a eso tenemos contra un bicho vamos a hacer confusión eso fue un error mío yo tengo un pokémon de fuego u otros pokémones que tienen habilidades en contra de los tipo biches pero está ahí cometido el error rey vamos a hacer confusión de vuelta la última la remataremos con estos últimos ataques super punch que eso tal vez lo puede hacer proceder freno y eso se lo asesinó y ahora es nuestra oportunidad de atraparlo vamos a atraparlo sí estamos en el principio del juego no no hay mucha diferencia en sí porque también sí quería pasar del primer gimnasio pero este no debe ser más nivel 10 supongo será gigante pero nada más lo mejor igual lo que tiene además de los pokémones está que por ahora son débiles lo mejor que tiene en lucha contra estos pokémones gigantes que nos pueden proporcionar de cosas útiles ahora lo van a ver ahí va por ejemplo caramelos de experiencia que son parecidos los roles de candy lo más que te dan experiencia en vez de subirte un nivel un nivel autócticamente te da determinada cantidad de experiencia y daniel wats candy y los tr que son como los antes los mt o sea las tincas maestras los tr las técnicas r son son desechables como eran antes ya que ahora los mt y los movimientos ocultos los movimientos técnicos ahora no son desechables pero en esta oportunidad también hay movimientos desechables sabiendo más de creo que de 200 era siempre hay 100 dentro de los mt y m o con los m r llegan a 200 ahora bueno y si y vamos a ponerle el bicho vamos a ponerle manteca que vuela manteca voladora bueno esto ya está y quería explorar un poco porque en realidad la mayoría de los pokémon ya los he atrapado porque eso es una de las cosas que me gusta del pokémon siempre en todos los pokémon bueno hasta en realidad hasta la cuarta generación siempre fui directo tipo entrenante todas esas cosas pero ahora lo que me gusta siempre me gustó después alcanzando sol y luna xy me empezó a gustar el hecho de que ir explorando tomarme mi tiempo a ver no se ve que es ir explorando tomarme mi tiempo o sea atrapando los pokémon eh helado es como un helado es como un helado te voy a cambiar el pokémon este cachofli no? ah no te lo curan después de usarlo si para el lisa igual ve a mi Jack mmm me estás provocando a mi complición no no mentira como el cuerpo hielo con el granizo se cura y a mi me pega es una buena combo lo voy a atrapar yo tengo como dos creo pero lo voy a atrapar igual porque en uno uno nunca tiene que suficientes pokémones ah pero que bueno que sos pero si hay que atraparlos a todos hay que atraparlos ah guay ninja no es el mismo significado pero vamos a dejarlo ahí vamos a agarrar acá hay otro pokémon de ahí a más eh ese es un tipo bicho vamos a cambiar de pokémon un me parece que es la pre-evolución de palito a la 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 vamos a pero vamos a poner a hop así termina la cosa más rápida no va a invitar a nadie vamos a enviar uno solo ya de primera sino a hacer un embol esperar mmm me hablaste a mi eh pocahontala al lado y un furry ah pero que interesante oh no que he hecho es tipo roca bicho o dueble mmm igual tengo movimiento tipo lucha tal vez duele patada porque le cambia un poco a ayudar uy y me ayuda pero que bien ah que miedo jajaja debía hacer un poco más daño ups me la pegará a mi yep uh no eso está re feo jajaja el traje ese de ibi que genial opa entonces si le pega el fuego y hace super efecto uh quien es dynamats dejan de romper las voces siempre ponen a alguien dynamats yo no veo nadie de que sea dynamats pero bueno eeeeh ah mira puedo poner dynamats pero tiene que cargar primero no importa vamos a hacer placa flame charge jajaja este ibi que me ayuda y el fanatico ibi estas loco si me encuentro a alguien así de esa forma me ayuda me ayuda un poco a ese helping hand por eso hago más daño uh fokusash temba y le baja la defensa eso me gusta me gusta y eso me sirve a mi también porque mi ataque físico no es de especial flame charge ah ya está en esto oh 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 le mata viva ah se robó todo el éxito que ibi más hijo de rebingi atraparlo creo que no lo tengo ups y y quedate dentro watch it eh 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 y bueno hasta ahora no se me ha escapado de ninguno así que no se no sé no sé si hay una probabilidad que se haga acá se escape o es tal vez si son más poderosos o algo Trilorun, me encanta ese movimiento Tiene altas chances de tener crítico Pero no tengo ganas de usarlo ahora Yo soy más de En los juegos de Pokémon soy alguien más de Los Pokémon soy más del De que les gusta hacer crianza Huevos y tipo Prenderose un poco en el mundo Por eso no soy tanto de Uy, acá termina Pensé que seguía acá Engañada Tal vez después puede volar o planear o algo Y hay llamas para explorar ¿Qué es eso? Ah, el conejo ¿Y eso? Ah, ya lo tengo Me he tapado, lo que es de cada pie Acá hay un gran lago Yo vengo Vengo allá Y voy para allá Voy allá, aquella torre Aquella torre no hay nada Por ahora Tal vez se puede ingresar después Igual volveré A donde está Uy Estos creo que tienen alto nivel Voy a meter algún nuevo A ver que eso Es nuevo salvaje aparece Hielo tipo planta Ahora, ¿soy tipo eléctrico? Soy Además de bicho Tengo otro tipo Tengo movimientos psíquicos Pero Era ¿Cómo es este? ¿Este Pokémon? ¿Budorful? Y así Mosquito volador Ah, fuck No lo quería matar A ver este ¿Qué nivel es? ¿Por qué tener cuidado con eso? Estos guachos Ahora Igual Te salen de cualquier nivel Y te parten la madre De una Alerta nieve Ah, empezó a granizarla Pinche madre Esa alerta nieve Pero empieza a granizar Son dos cosas distintas ¿Quién me está hablando? Me voy a quedar A romper las bolas Me voy a bajar la defensa Ah, soy psíquico Ah, te va a parecer un gato negro Y te va a dar mala suerte Struggle bug Bicho con problemas Fue dejado de chico Por su madre es bicho Su familia es bicho Y está Es un bicho con problemas En bicho, bicho Yo me convertí Cocodrilo soy Que bolazo A ver Árbol nevado Deja Quedate adentro Ah Ya hace caso y todo Cacho Si la Da bueno los viejos tiempos Que te dejaban poner cualquier nombre Ahora no Cualquier nombre ofensivo No te dejan ponerlo Directamente Uy ¿Qué es eso? Ambulbits Y murieron Porque se fue a la agua Ok No te van a pelar más con ellos No Don King Kong Esa aumentaba la defensa Es verdad Siempre me da la impresión De que es tipo El Mochi De que tiene el cocodrilo Del Pokémon Black Que bueno En realidad es como Él derrotaba Tipo Le aumentaba el ataque Y me encantaba Es verdad ¿Ve? What? Voy a abrir la caja Ah y saqué el objeto Ancilla ligera What the fuck Aquí podría decir Ancilla de luz No es la idea Que se llama así Pero guata Pero podemos llamarla así Y por acá había un Un bicho de basura ¿No por eso era? Uff Igual eso tiene a Antonio Él me parte la madre Así le pongo a pelear con él On the egg of the tiger Bueno vamos a ir al estadio No vamos a poner baldera Pero vamos por ahí Voy a poner el igual El de fuego adelante Porque aquí a la Voy a llenar el bicho este Me siento palito Pero Vamos a darle lugar a otros Este es el estadio Pero es un bar Un bar de comida china Acá venden discos Uh Puedo encontrar Varias Yo quiero un disco No tenés el de La batalla De Super Déjame entrar TRs Vintage Ahora podés usar Los objetos Que no han perdido Los movimientos Rarios En los Pokémon Como la vieja escuela Ah es otro que se rompe Y todas esas cosas Que ya había hecho Callate Es un grupo De rocas Nada más ¿Y dónde está el El famoso estadio Ese Tocadiscos ¿Listos? Libros Me encantan los libros Hay una revista Con una edición especial De gimnasios La cual es La más popular Eso es lo que dice ahí Yo no me invité De nada Ni nada El señor rosa Es un amor En la región galar Y no elegí nada ¿Dónde está el pinche gimnasio? Pará Esto parece algo Que me vaya a correr No 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 Fuck Donde está Charlie Sala Está el flaco Este Está loco Este hipster Es como No sé Es re raro Tiene los sponsors Ahí Para usar esto Pieza de caracola What the fuck Ah Aumento los ataques De tipo fuego Eso es porque elegí El tipo de tipo fuego La siguiente parte De la ciudad Está en la protección De arriba Y bueno Vamos a borrar Ok No me esperaba eso No Pará Quiero hablar Con el tipo Porque Hola ¿Qué pasó? Motostoke El estadio Motostoke Una gran ceremonia La apertura Espera Toda esta Espera al mirar Esta gran ceremonia De líder De gimnasio ¿Tu mamá? ¿Qué te pasa Con mi mamá? Vamos Maker El mundo Esperen Aprender nuestros nombres Calla Tenebra ¿Qué que no es A ti? Eh Bor Tadá Me he tomado Mi tiempo Para hablar De Sobre Auna Pokebolas Ah Te has tomado Tu tiempo Para hablar De una Pokebola Así que Te mereces Una pequeña Recompensa Pokebola Ok En caso De que Estés Preguntando No soy Una vieja Pokebola Solo soy ¿Quién soy? ¿Pero quién soy? Preguntas La respuesta Es simple Soy el tipo Pelota ¿Qué? Aparte Interés Totalmente En esto Oh Una pantalla Gigante Me falopa Muy bien Esto Todo Esta Personas Que quieren Competer Con las Ligas Generales Y Blablabla Sí Vamos a Suscribirnos ¿Qué sos? ¿Youtuber? En serio ¿Qué pedazo De trabajo Esta foto ¿Estás que es para Registrarse Para Por favor Rellene el formulario ¿Estás loco? Mucho Formulario En este Pokémon ¿Qué pasó? No Soy el hermano Dame plata No tengo plata No tengo para Darte nada Bueno Chao ¿Cuál es el número Que prefieras En tu uniforme? El número Que tengas Podría poner El número De Aoi Shingo Que es el 20 O puedo poner El de Blackjack Que es el 21 Puedo poner 23 Simplemente Porque es el De Richard Y por llevar A contra Y por Su orden Nivel Puedo poner El 22 Que son Tontos patitos ¿Cuál es el 21? Ya fue Para ¿Podría hacer Otros números? Para Tal vez Aquí pronuncia 666 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 766 766 766 Algunas leyendas de Galagard, si, 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 dale Estás loco, le encanta hablar en este Pokémon Y que fuera un juego RPG La estatua de nuestro, una vez que nos salgó un héroe Galagard, es la versión corta, si Dame los detalles La versión corta por favor Dije la versión corta Si, si, uno le escudo, le escudo la espada Y le pegó con la espada y lo mató con el escudo La estalumenta negra ¿Estarás bien, Sonia? Tú estarás bien, Sonia Es el primero Ustedes son lo mismo, no sé, ¿para qué nos dan las opciones? Ustedes se quedarán aquí en el hotel esta noche, ¿verdad? ¿Deberían registrarse? Probablemente Mucho texto Ah, Jack Bueno, que sale un partidito de fútbol, guacho Uh, pelea de bandas Ah, ¿qué te pasa? Somos mi talero, guacho Te metes con nuestra banda Te deshaces el vivo, eh Somos el equipo de Edith, anda a cagar Y ganaremos este desafío del gimnasio Y ahora No sé ¿Para qué? ¿Qué? Dijo No, yo ahora hace ruido ¿Qué chabola, boludo? Yo los veo estos cerca de mi casa, los con la mía Buah Pero tengo a mi Pokémon tipo pijama Con doble patada Nuevo ¿Por qué tiene un nuevo? Eh 6, 6, 6 Bueno, antes Ahora te muestran Dos niveles de todo Antes ni te lo veía Sabía que subían el nivel Pero no tanto No cuento ni tanto Pégate para mí, what ya ¿Pero qué? ¿Tengo que pillar contra los cuatro? No es que me importe, pero Eh Para eso es una persona Parecía Iris De Black and White ¿What? ¿Son todos siniestros? Me parece bien Voy a ver si son un tipo normal También son débiles Entre el tipo de lucha Así que 2, 5, 8 Oh, paren este capitalista Está robando la plata ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Estás teniendo Batallas Pokémon sin mí? Déjame No, no, no Se ve a ganar No me rompo la huevo Nada Hay que tener batallas Pokémones Solo ¿Por qué querría yo Un 2 contra 2? ¿No te das cuenta Que me puedo hacer cargo solo? Y el zigzagón y todo Mucha buena No tengo acá para pegarlo Los dos No Los dos son dirigidos ¿Por qué sacan la oveja? ¿Qué hijo? La oveja La oveja No, la oveja está bien La oveja Tira el zigzagón ya Por supuesto Doble patada Wachic Viste Podría 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 Con los dos Yo solo Defensa Bolita Que eso es un bicho De la oveja Este capitalista Nos venció Y nos dan plata El capitalismo Funciona ¿Qué están haciendo acá? ¿Otro benchas de los huevos? ¿Marni? No, nada Le estamos hablando Al tipo De que no No puede hacer Lir gimnasios Porque vos Le vas a romper Los huevos Los gimnasios Ello no puede Me disculpo Por ello Son una Hinchapelota Se le hacen llamar Al equipo que grita Y me siguen A todos lados Cuando me apoyo La cabeza Echa mierda Vamos Ustedes No sé Hincho las pelotas ¿Cómo les gusta hablar? Acá El gimnasio Ah, el equipo Que grita Parece impresionante Te parece impresionante No tenés ni idea Dejame registrarla También quiero dormir No hay nada más Para refrescarse Que el Dormir en tipo cucharita La siguiente mañana Ah, flaco Buen día Esto La leyenda Nuestra leyenda Comienza No rompa los huevos Siempre perdés Estás loco El guacho Con la espada Y el escudo Si cualquiera Ganó Una batalla O vas al supermercado Con la espada Y el escudo Y también Te dan lo que sea Gratis Si cualquiera Permite el color de rosa Bueno, si no hay otro Pero bueno El estadio Motos ¿Qué nombre más? Es un trabalengu Ahí Los challenger Tienen que vestir Cosas de fútbol ¿Por qué? No sé No vamos a jugar El fútbol Pero bueno Quiero que con el vestuario Me voy a cambiar Oh Soy el 21 Soy Aoi Jingo Dejame jugar Soy Aoi Jingo No Aoi Jingo El 20 La pinche madre Me equivoqué otra vez Que no sea una cinemática Por favor No Lo quiero Una cinemática No vamos Danos de comer Buacho Te pases Haciendo representaciones Danos de comer Bajarles impuestos Eh Señores y señores Eh Esto es por la causa Soy el Ross Y esto es por la causa Eh Les reparto Eh Les voy a dar a los chicos Y las chicas Eh Un bono Un bono Bueno Un bono Para todos Ah Danos bonos Dale Bajarles impuestos Bajo Si soy Ahora La líder de gimnasio Participa La líder de gimnasio Ahora Eh Como lo voy a Jarle impuestos Si no Que les pagan La líder de gimnasio Y ahora Para que prueben Que son buenos Entrenadores Tienen que derrotar La líder de gimnasio Y así Desafiar al campeón De la historia 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 Quiero invitar La líder de gimnasio Ahora Para que se muestren Entre ustedes Eh No Era toda una Maldita Introducción ¿Por qué Me hace el juego? No quiero hablar No Callate Les encanta hablar Y que te hubieran Inspirado En el Eh ¿Qué es esto? Ambos tienen El anillo ¿Vale? Nada más Pero Ustedes tienen El anillo Y yo no ¿Qué pasa? En realidad Es una pulsera Me equivoqué Callate ¿Por qué hablan tanto? Ah bueno Tú sabes que El desafío de gimnasio El primer Mestru fiel Vamos a ir ahí Necesitamos ir a La ruta 3 ¿Por qué? La ruta La ruta 3 ¿Dónde está la ruta 3? La regla de mano derecha Me dice que para este lado Ok A ver si hablo con la piba Este Corp9 Pokémon Habla Gente De que quiere irse Pero No sé Es un Pájaro hinchabola Pájaro hinchabola Pájaro hinchabola No Te estoy Te estoy gritando Si ya veo que me grita Dejá de gritarme Oh Alto grafite Del apra Eh Los líderes de gimnasio Rumpen las bolas Si Ya Ya sabía No sé Que romperle La madre A todos Eh Oh Al centro Pokémon Al centro Pokémon Me quiero fijar en algo Porque si Esa es la última evolución Del tipo Bicho Que lo quiero cambiar Por otro Ah Quería ver El Bicho Nada más Estaba Loco Y vamos Por la calle Y este hinchabola Me viene A romper Bien Las Dos Pelotas Hop Hop Quiero pelear Ya te he ganado Como tres veces ¿Por qué Llega la bola Hop? Le peleaba Los Pokémon Bueno Rumpen las bolas Me tira la abeja Todavía La abeja La abeja A ver si te mantienes Esto es una chaza Para ver si podes participar En cosas De gimnasia Algo así Dijo No sé En realidad No lo leí Tiene El 11 No me jodas ¿Qué hiciste ¿Qué hiciste En la ruta Supongo que era Ruta 2 O Ruta 1 Ruta 2 ¿Qué hiciste La ruta 2 Guacho? Ah Típico Sí Ya Ya Eso Lo dijiste Antes Ya Pincha bola Que Hop Va a atalazar A Rookie Vamos a botarle Todo Con el conejo Ah Estoy en el rincón No hay nada Incorrecto Con eso Mi compañero Mi compatriota Ah Es un pájaro Tengo ventaja Pinche madre Cuidado Vamos a pegarle Igual Con la flama Ese ataque físico Y aumento de la velocidad Vale Y lo vemos Patético Patético Hop Hop No es una gordura Eh No es tipo De nabo O algo así Bueno No importa Oh Tenés una carta La carta tuya Si Narcisista De nido Dame otra carta Quiero la La carta de Lily Dame la carta de Lily O otra carta No sé Lo que sea Taler Ah Mirá Una corriente de aire A la Mary Morrow Ah Se fue la corriente de aire Ahí va Esta mina Peleas negro Ah Que date interesante Que cura las pociones Y bla 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 Estás leo Así que No Un gobernante Lo vendes Por alta Uh Vení pa'ca Vení pa'ca What Ya tengo uno Pero puedo tener Tres Eh ¿Por qué tienen tan bajo nivel? O yo estuve demasiado tiempo Capturando pokémones En la otra zona ¿Ves? Estás poloso Eso es Yogi El Yogi ¿Cómo llame Yogi? What? Pará Tengo pokémones diferentes Acá Oh Y pará Esta no es la última evolución De Oh no ¿No? Pensé que Pensé que era de otro pokémon Pero no Me equivoqué Será uno o no Puede ser doble patada Pero tengo Un poco de miedo De matar Vamos a probar Doble patada Ahí va Doble patada Ups Ups No, no Ah Te muevas Te muevas Te quiero agarrar Balsita de basura ¿A dónde vas? Balsita de basura ¿A dónde vas? Ah Te agarré Oh Para adentro Voy a hacer Este no lo tengo todavía Huele Stunky Salvaja Festosa Parece No va La atrapé Timba Te tengo Este no se le seca La boca Bueno Todo tuyo conejo A ver ¿Qué haces? Ataque rápido Ah Te tiro La pokebola Te tiro Está atrapado Silzagun Oh Yes Lobo oscuro Ve a la caja Guachín Eh Todos a la caja Oh Vamos a atrapar Este guachá Nos encontramos Vamos de nuevo Ups Tipo planta ¿No? Y los tipos plantas Son fortes Ante eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé No sé ¿Qué es esto? No sé Clink Al clink Al clink Al clunk Ah Esto es un chiste Los pinches Pokémon Estos han regresado Bueno Esto lo mata Y esto lo mata Así que Ataque rápido Ups Y Zagra Oh no Oh si Me había olvidado De eso Que soy fuerte Ataque rápido Descarga Apertar con toda la leche El Pokémon ¿Pero si no el ataque? No Ataque Disparo carga A mí Ataque rápido Guacho Ataque no tengo A todo el día Ups Ups El otro Vamos a probar Sí Ataque 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 porque Hola Ups Dos Y Tres Pa' dentro Ah Vamos a ponerle Cierra Porque me pinta Nada más Cierra Pero no Esa cierra Sino la otra Cierra Pasan la vida Y al tiempo Y nos quedamos Viejos Pinche Perro Te voy a romper La madre Bueno Siempre ha sido así No es nada Para llamar la atención Tampoco No 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 Que hinchabola Que perro Para la horta No 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 What Eh ¿Por qué se le ve? Ups Entrenadora de gimnasia Entrenadora Digo Ah Quiere pelear La guacha La guacha La hace Raid Quiere pelear Para esta Para esta no es Esta Esta guacha No es la La novia De Ashley De que Quien soy yo Para conjugar Pegale Pegale una patada Pegale Pegale Si te pega vos Pegale Ahora si Me gusta Lo veo Una prueba contundente Que pase demasiado Tiempo De las pastures Supongo que es normal Si A ver si Atrapa De esta Que es Crosi Flair Si es una flor Tiene que ser Tipo Planta Mmm Buah Hasta que Todas La primera Va a dar un Uga Más Por si acaso Uga Uga Ups No Porque Vuela Que cura Eso para Atrapar Atrapa Te cura El Pokémon Que atrapas O sea Porque si lo atrapas Y le agargas A tu equipo Tiene el daño Que le hiciste Pero si lo atrapas Con eso Lo cura El Pokémon Una nana Requiere romper Las pelotas La pelea Que todos esperaban El oso Contra No puedo correr Como un entrenador Es una nana Quiero correr Quiero huir De esta batalla Esta batalla Inética Y inculturista Buah Tendría que pelarlos Ah mira Tiene huecillo En el coso Que conejo Demá Atrevi Si subiste El nivel He partido Mi Pokémon No he sido suficiente Bueno No hay plata ¿Qué se? No Acá No 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 Ven No No Venga No No Para acampar a la ruta, blablabla, visitar los campamentos de otras cosas. Para aquellos que están quemados, tirarles un bonjeal. No sé por qué me quedé quieto. ¡Aparici! Sería una lástima que alguien prendiera fuego el bosque. Y bueno, guacho, ya se van a la paraleja. El que no hace palma, se deja. ¡No! ¿Por qué se de vuelta? Iba caminando lento y despacio. No, un preescolar. El Marvin en el preescolar. Tardos. Para, ¿por qué tíos no fue gigante? ¡Ah, fuego! Listo, ya no tenías Pokémon. ¿Te parece feliz? ¿Te parece bien? El bicho que tiene problemas. ¡Ups! ¿Dónde me mataron? Va, al Pokémon. ¡Este Pokémon es demasiado fuerte! ¿Viste? Le damos esteroides acá. Dos o tres veces por semana, más o menos. Para que quédese así de... ¡Ehhh! ¡El zafiador del gimnasio! ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Dónde está Hop? Eh... Está adelante. Tomó un... Está adelante. Está rompiendo la ola adelante. Siempre. ¿No puede esperar por un rato, eh? Supongo que él... Eh... Quiere... Alcanzar a su hermano o algo así. Eh... Déjame... Tanto... Dejame decirte algo interesante. ¿Ves ese edificio ahí? Es la compañía... Que... Que... Que Rose... Rose, el que rompe las pelotas ahí en las presentaciones. Está de ahí. Pasando la ruta 3, hay una mina que él está excavando y sacando minerales. Para... Procesarlos en... En... Energía. En otras palabras... Está... Eh... Dando la energía a Galar también. O sea... Está contaminando. Es un huacho que contamina y rompe las pelotas. Realmente brillante, ¿no? Y para mí que es el villano de este... De este... De este juego, creo que te digo. Ah... Tengo una... Una cuerda que vas a escapar con ella. What the fuck? Bueno... Supongo que es lo mismo de todas las Pokémon. No... Nada importante. Ah... Ups. Oh... tú se le despretey strong... What? Okay. ¿Quién es tu rufián? Ah... Debe ser el... Próximo a llegar al gimnasio. Y, bueno... Dale, que dale... Dale, que dale... Que dale, que dale... Chocolate. Ah... ¿Qué? 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 una moto todas las motos del kirby te tiro la polibola te vas para adentro, giras 3 veces en teoría y muy bien, perfecto roly coli o lo venderé por el mercado negro pokémon pará, yo vengo allá y estoy por acá pero si voy por acá, voy por acá hay otra ¿qué hace un policía que gira en círculos, pinche policía que gira en círculos? está loco, uno no puede jugar a caminar por un lugar tranquilo así que un policía barbudo que cuida su bolso de manera misteriosa te ataque con un tipo pokémon tipo hielo se ve que no se puede no lo vemos y bueno eso es lo que te pasa por sacarme un pingüino de Madagascar en plena lucha parece que utiliste la victoria no hay nada mejor que un policía que te paga no sucede en las situaciones reales si quieres curar tus pokémones no hay nada como que mejor que acampar y curar en este Perrypot no pone esto en el... en el.... en el... en el.... en el cosas... en el cosas de las ralas... de salsopas de... de... de vallas... Perry vallas No, pero es un bicho muy raro, por eso he hecho el papel. Podría agarrar vallas, pero realmente no te ganas. El usuario de toda la party ataca al objetivo. Cuanto más Pokémon en la party, mayor es el número de ataques. ¡Alto! ¡Alto ataque! Me cayó vallas. Vamos a seguir sacudiendo. Me caiga más vallas. Quiero más vallas. Eso es una persona vara. Me caiga más vallas. Más. Me acudió más. Salió un Pokémon. ¡Whoops! Cherubi, el Pokémon. Vaya, 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 hombre, vaya. Eso es una de las que te puedo plantear el tipo especial que hace de menor daño. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ups! Esperando a la hora. Igual es una linda. Está todo muy lindo. ¡Ups! ¡Vaya! La moto que anda quiere pelear contigo. ¡Ups! ¡Vamos, moto! ¿Sabe qué? Lo vamos a dejar acá. ¿Qué querés, niño? ¿Con las clases? Bueno, tal vez te puedo enseñar a cómo uno camina, ya no sé, despacio. Hasta el espacio sideral. Mirá, mirá. Mirá cómo se hace. ¡Ah, pero no mirás! Después cuando saques mal la nota, no te quejes. Bueno, lo vamos a dejar acá.